Estás escuchando otro miseo por DJ Warner, te lo dice Yandel, la leyenda viviente, no te despegues. ¡Docto P.U. Los jefes del Clutch. DJ Warner, la sociedad de los DJs, súbelo. Warner, Warner. En la disco bailoteo, mezclado con fumeteo, eso perro. Warner, ¿sabes tu deseo? Eso perro. Bateo, mezclado con fumeteo, eso perro. Warner, ¿sabes tu deseo? Eso perro. Estás escuchando la sociedad de los DJs. Soy tu perro, tú mi perro es chulita, la dinamita, la que la ropa se quita, la usadora, la favorita, la señorita que grita. ¡Voy sin dale! Bateo, ¿sabes tu deseo? Eso perro, tú mi perro es chulita, la que la ropa se quita, la que la ropa se quita. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Dale, Wissi. Me presenta y yo estoy sueldo Juega la que repule que yo ando suelto Y yo estoy suelta Pues si tu esta suelta Me presenta y yo ando sueldo DJ Warner Estás escuchando a la sociedad de los DJs 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 La sociedad de los DJs ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!